Nosotros nos enteramos de esta valiosa herramienta, Paso al Futuro, mediante un taller llamado Parent University, el distrito escolar de Hillsborough. Nosotros llevamos escasamente tres años aquí en Estados Unidos y nos hemos percatado que hay una diferencia muy grande con respecto al sistema educativo que se imparte aquí y en México. Nosotros venimos de México. Yo tengo un nivel de licenciatura, soy geólogo y creo que la herramienta Paso al Futuro es asequible para todo tipo de niveles. Aprendimos que estas becas es la manera de financiar las carreras de nuestros hijos, la oportunidad invaluable para los hijos y obviamente para los padres es una gran ayuda. También aprendimos que mediante esta herramienta Paso al Futuro el alumno puede tener un apoyo para decidir qué carrera va a tomar en futuro.